...y a todos los padres, ¿cómo estáis? Ahora sí, bienvenidos al tour y al mundo de Oceanidad. Muchísimas gracias. Empezamos mal porque me han quitado la puta cerveza, ¿verdad? Bien, estáis a gusto, chavales, señoritas. Muchas gracias, cornocitas, como siempre, ¿verdad? No hay excusa para reventaros una vez más el cuello porque siempre lo dais todo. De verdad, desde lo más profundo de Vida y Maga no podemos, no tenemos palabras para agradecer el apoyo que nos brindáis con cada cosa que hacemos. De verdad, increíble. Un beso. El siguiente tema de esta noche se titula equilibrio. No hay excusa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!